¡Hola a todos chavales! Aquí Alex en Manasanta comentando Y estamos con el primer vídeo de Road to Glory Con Agustín Lanero, Fabrillo1001, Gellave02 y el Penetrator Y el cabrero este que os voy a ir llamando cabra Con el sombrero este Que te quedas en el esquí máximo que con el sombrero este Es que si de campo, chaval Lo que te parta la cabra al lago, bueno, ya está Y bueno, el Ratto Glory va a ser de la Liga BBVA Que como veis, nos vemos ¡Ah, viene aquí! Tomando Estamos con los de Spirry ¿La última de esto? No, ahí es el que... A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y Alzo Eh, pero es de la... De la Liga de Alante Y poco más Españoles tampoco tenemos mucho Segundo, en verdad Y bueno Vamos a formar equipo Bueno, vamos a cambiar Por aquí a gente sella Este, este, este Este ¿Es este? ¿Tenemos tres oros? No, vale ¿Por qué está ahí? No, no Miren Ahora te esperas Este Aquí Sí Sí Y delantero, mira Este es mejor Sí Pero Manolo, mejor no hace tantos ritmos Bueno, mira, se tiene que ir a la mesa Con el negro Sí, por qué menos El cuchillo ¿Tú sabes? Cambia el... Lateral derecho Ok 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 Pero... ¿Quién tiene más ritmo? Ganar por parar Con este 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 Pero lo ponen aquí este Y este Quien me va con este juego también Es que no me diré Me va a faltar este Y me va a faltar este Y me va a faltar este Echel 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 ts Aquí hay el lado izquierdo A ver, ¿qué es inglés? ¿Qué es inglés? ¿Qué es inglés? ¿Qué es inglés? Y mira, me vea que hay otro inglés Pero si me ven Yo robo en la boleta ¡Uy! ¿Qué es el cabrador? ¿Qué es el cabrador? Este es el cabrador Este es el MCB ¿Y esta qué es? MCB o MCO Dale a... No, dale al... A BIO No, MCB Si, dale a BIO Eh... Detalla de jugador Un poco Igual, todo lo de MCB Y mira, aquí hay otro mejor Tu... El oro... El oro hay que ponerlo, eh El oro hay que ponerlo El oro hay que ponerlo No... ¡Este lo que es aquí! A ver... Esto... Un portero no tenemos otro, ¿no? Sí... Ahí... Y este aquí... ¿Dónde? Oye... Pueee pues, que... No me ponga ese tú, cojones negros Tío, habla ustedes también cojones, entran igual Pero no parellas y sale y la tienda o muy pronto el lunes empezaremos un vídeo nos daremos 100.000 monedas buscando algún toque que nos salga tenemos fuerte no gastaremos 100.000 monedas el primer día que es el lunes el lunes el marzo 13.000 y el miércoles 8.000 y el globo sobre hoy tenemos fuertes en el lugar que tenía todo que era todo me estaba pelote no está ganada estamos todos con penetraditos entre tuya hay un feeling La otra vez. No, 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 no. Pues tú verás como falta esto en la play... Eh, el día, eh. Segura, mira. Todas las recompensas. Dale, veis, no sale algo... ¡Qué veas de esto! ¡Usted! ¡Portero! ¿Esto qué es? ¿Cuánto tiempo tiene este? Se repite Pua, para divertirlo Este es para el club Este es igual que yo, me mandaron todos a partir ¿Qué yo? Mira, este es para el club, ¿está bueno? Para el club, ¿no? ¿Pues? Sí Vale, le hago uno ¿Tiene yo? ¿Esto es el club? No, 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 no No, no No, no, no ¿Esto es la bomba de Aria, no? No, no, no ¿Tiene aquí? ¿Tiene aquí? Bueno, una vez Ahora tengo otro Imagina, uno media, o sea, lo que te Buenos Aires el edificio de el edificio el edificio siempre está y yo Pues no, ¿qué es lo que se llama el rey de Minecraft? ¿No puedo? ¡No puedo ver! ¡A ver el pin que tiene estos, te voy tovagueado! ¿Tiene que? ¿Tiene tres las ya? Pero ahora vas a dos, mira ¿Y ya? Y yo dale ya Y yo dale ya Y yo dale ya Y yo dale ya Pensé Un poco que otro Ahora Y yo dale ya chiquillo Mi coño mi hermano Hostia Kyo el arabi tu El arabi, el arabi Ese no debería haber tocado Ahora compraremos para quitar el café O voy a guapa Para el barcaje Para el barcaje Para el barcaje Yuuu 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 Ia, te vayas nada eh Que me cago un poquito más Y diga Toma Lo bueno que te salió así No es verdad En el segundo Me salió tres veces La bienvenida a la temporada Desde el fondo de la rama Pero hoy está todo por escribir ¿Qué tengo hoy? Matado, matado Este partido lo va a invitar Mened Villar El arabi No me hizo la foto, verdad Da Silva No sé Pero me dijo Vale, gracias Luego me dice ¿Desde cuando tiene móvil? Y le digo yo Desde Reyes Desde Reyes Es del cambio Iiii Yuuu Tío, te estás tomado paus pare El baquí no marca nada El baquí no marcará Fuerte, fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo marco ni una! ¡La María es negro! ¡La María es negro! ¡Eso es negro! ¡Yo le estoy montando a cada coj** ¡Que te hallo que yo me lo le di! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, coño ya! ¡Vamos, vamos! ¡Me has perdido la conexión! ¡Vamos! ¡Que te hallo que te hallo! ¡Que te hallo que te hallo! ¡Que te hallo que te hallo que te hallo! ¡Que te hallo que te hallo que te hallo! ¡Me hubiera visto en el Pirri! ¡Yo! ¡Si, coj**n es, por Dios! ¡Me quedo con el golpeo en el saque de la falta! ¡Este jugador tiene un guante de... ¡Y ya, un coj**n! ¡Jajajajajaja! ¡Y ya, un coj**n! ¡Ya, un coj**n! ¡Vamos, chicos! ¡Se da un saludo desde aquí! ¡En la parte te cortamos los huevos de los árculos! ¡Que te lo dejamos colgando! ¡No! ¡Que ni deduca! ¡Es igual al regate o algo? ¡No me llevo todo regate que hay usted! en su país seguro que pusieron los residuos el contenedor que ha trabido para mí a éste o a ver si hay mal no inventaron los contenedores de colores en españa aplicamos de las negras mientras es racista que es racista si no y por esto y yo que eso que ustedes ponen un vídeo prohibido en algunos y el español que vive en áfrica que qué pasa con el sobrito bueno yo creo que como se vaya a aplicar no trabajo que va a haber visto hombre allí tú vas a ir a un conflicto hola la virgen y el futbolista ya se dirige para el banderín de córner buena apreciación y y y y y y y ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma la guita! ¡A ver, pero qué mierda! ¡Prueba Fortuna! ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! ¡Para evidenciar anticipación del defensor! ¡Pero fallo en la ejecución! ¡Pero fallo en la ejecución! ¡Pero fallo en la ejecución! ¡El árbitro pita fuera de juego! ¡No sea cabrones, eh! ¡No sea cabrones! ¡Espera el 3-4-9-9! ¡No está! ¡No está! ¡Ya tocó! ¡Uy! ¡No se te va a cortar el ataque! ¡No se te va a cortar el ataque! ¡No se te va a cortar el ataque! ¡No es igual! ¡No es igual! ¡No se te va a matar! ¡Pero se me has caído la gente, ¿cabes?! ¡Es igual! ¡Pero no es igual! ¡Yo me he caído! ¡Uno! ¡Acercándose con el balón! ¡Pero no! ¡A la sin media acción! ¡Pero no pinta nada mal! ¡Bueno, un córner ahora! El árbitro ha cesado. La entrada es buena, y ganan el estérico. No quieren dejar pasar el cuero Toma Es que apagnie me tiene que ir al campo ¿Dónde? No he visto nada ¿Dónde está? 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 A mi abuela ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mi abuela A mi abuela ¿Qué es un muerto negro? ¿Qué es? ¿De qué es? ¿Dónde está? ¿Y ahora? Y salta para despejar dentro de cinco minutos Agustín me ha marquillo o como mal eh... me voy al campo 3, 3, 3 minutos más, Manolo Eder Gol, gol ¡Gol! ¡Gol! Le ha conseguido un disparo no consigue coger puerta ¿De temporada? Eh... Es que el ratulor y siempre el ratulor eh... Joder ¿Qué va? ¿Qué va? Es que... es que no tenía el ratulor Descanso 1-0 Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico 1-9 Un marcador bastante bajo en el descanso Paco Si Manolo, el partido está totalmente abierto El árbitro ha cesado a su silbato y comienza la segunda parte ¡Pégale! ¿Cuánto de gas debe? ¡Paná! A ver, negro ¡Pégale, chido! Que se quita tu fuerte ¡Qué cojones! En el final ya hay uno le ha reventado toda la cabeza ¿Quién es? ¿Paná? 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 Oye, negro Atención El guardameta rechaza El guardameta rechaza ¡Paná! 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 No se ha conformado y ha conseguido recuperar el cuero ¡Paná! 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 a la puerta el asistente dice que es córner un poco de ahí un poco de ahí ¿cuántas veces? aquí yo doy que aquí no va a cruzar ¡Dios, toma! ¡No! ¡Anda! No, 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 no No, 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 no ¿Aquí te va? ¡Strecht! Tío, que es que me voy al campo ¡RUNY! ¡GOOOOOOOL! ¿Estamos hablando Dani allí, Killo? ¿Qué? Dani, aquí se debe quitar un poquito Podría haber una buena ocasión Va a ser el tiempo de... ¿No es que tengo que venir del tirón pa'ca? ¿Puede ser la suya? ¿Eh, Paco? ¿Qué? Tú dijiste... ¡No! Aquí está todo Paco Tú dijiste que yo me vengo del tirón pa'ca Tío, ¿el Madrid ha ganado 3-0? ¿Por qué? ¿Por qué? Español Jaime, Gareth Bay y Nacho Vale Vamos, vamos, vamos ¡No, no, 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 no! Estoy a dos por el lado, cojones Ta' un poco acá Puede haber una oportunidad ¡Ocasión fiel! ¡Pruéba Fortuna! ¡Ja! Bueno, ya, ya! Vamos, pues si no lo ha pasado y y se puede intentando gracias y porque por lo que volvamos la ocasión está ahí joder Yo lo voy a meter también 314 Yo también lo voy a meter Aunque me sacaré 100.000 Pero tengo gran cosa Pero me han ganado 100.000 Y es que te abro algo Yo digo, le va a tocar un top Y dos jugadores de más de 86 de media Más de 86 Un top y le va a tocar Es que tuve que no hay comentarista, un padre ¡Eh! ¡Falta de qué! ¡Con tu puta madre! Entramos en la fase final del partido Y aún puede ganar cualquiera Bueno, pues aquí no habla nadie Pablo está concentrado De momento tenemos a uno de los dos equipos por delante Pero en estos cinco minutos puede pasar ¡Eh! 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 ¡Penalti! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Penalti! 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 Ahí pues, más o menos ¿ donde vamos? Bueno, tomemos el contesto igual en el que los otros y los perdonan Y los perdonamos Es que Kiko Y hemos puesto por alegros 모la El resultado no es ni mucho menos definitivo. Penalti, 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 creo, creo, creo. Sí, sí, se ha quedado tendido en el terreno de juego y parece que está haciendo señas de que venga alguien... A ver, yo creo que si se le están poniendo ahí, es penalti, ¿no? ¡Penalti, penalti, 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 sin duda, porque ha llegado antes. ¡Mira, ha llegado antes, cojones! ¡Mira, mira! ¡Listo, ya va a haber partido! ¡Vamos! ¡Primera victoria de la temporada! Es que yo lo que hago es obtenerlo. Y Marco, yo he jugado 5 minutos y Marco un gol. Ahora va a jugar con el próximo. Con el tiempo llegamos. Yo de verdad les he visto bastante bien. ¡Penalti, penalti! ¡Penalti! ¡Dale! ¡Dale, Paco! ¡Trae! ¡Tamo a comprar! ¡Ah! ¡Y algo apca! ¡Qué co... ¡Yo pa cumprame! ¡Papo apca! ¡Y algo apca! ¿Cuántos días? ¿El portero hacía menos? Por... 900. ¿Cuánto tiene la diferencia? Es uno 76 y el otro 76 si tienes. ¿Yo qué? ¿Postero yo qué? ¿Personalte? Sí. ¿Personalte? ¿Pero cómo le ha pisado la cabeza? No, no le ha pisado la cabeza. ¿Por qué estaba ahí el portero? Bueno, vamos a comprar... Vamos a ver los delanteros. Vamos a ver el portero. Vamos a ver los delanteros... Vamos a poner... 6900,530. Comprar ya Penalcio El Borre. 650. Es que, el recuento... ¡Vale! 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 Ah little dame él rroffen iqué un país los ¿Cuántas? Yo qué sé, ¿qué vas a hacer? Empezamos a la 12. Ahí está, compramos a la 12. Ahí está, compramos a la 12. Ahí está, vamos a comprarla. Vamos a comprarla aquí. Vamos a comprarla aquí. A ver. Ya ves. El Arabi, 72 de ritmo, 74 de tiro, 72 de pase, 71 de regate, 30 de defensa y 56 de defensa. Y aquí está, Paco Alcácer tiene 74 de ritmo, 77 de tiro, 75 de regate, 29 de defensa, 61 de pase, 65 de físico. Vamos a ir aquí de 80, 79, vamos a ir a la media también. Sí, yo, en tu caso. ¿Qué? No te lo reconozco. No te lo reconozco. Aquí, voy a comprarla. No... Aquí voy a comprarla. No... Y aquí voy a comprarla. A ver, aquí no tiene nada que decir. Contratos. 777. A mi, a man. Aquí tiene unos 11 contratos. 11 contratos. Aquí tiene unos 12, 50 y pico de ritmos. Lo quiero. Aquí tiene unos 10. 10, creo que hay unos 10. El otro. ¿Tú es qué? 13 contratos. Para mí. Asignar ahora. Inclinamos, incluimos otra actividad. Vamos a incluir aquí. Al Joni, que llamo. ¿Quieres modos? Al Joni. ¿Qué? ¿Qué? Tío, güey. Me voy a hacer un filete al Joni. ¿Qué? ¿Qué? Se llama unos moros al Joni. Me voy a hacer un filete al Joni. Me voy a hacer un filete al Joni. ¿Qué? No me voy a hacer un filete al Joni. No me voy a hacerse nada. Se le voy a poner. Claro, pero eso puede. Me voy a hacer un filete. A este. Vea. Vea. ¿Qué? y yo creo que había cambiado el hecho otro uno otro uno dos uno no cuatro cuatro uno dos uno uno dos cuatro cinco uno cuatro cinco uno cuatro uno dos uno dos ahora aquí tres ¿y aquí? sí MSD, MCO dos balanceros, MD, MI está ahí, claro está ese y... un dos balanceros sí, no tiene cojones que tiene sentido ese de rima, puto un 63, ya no sé, ya no sé y a ver aquí vamos a poner un a Rooney uno, uno, aquí que si se va a quedar aquí así y voy a buscar a ver, por ejemplo, va este a... a Johnny a Johnny a Johnny, cambiar el jugador vamos a ver y ya terminamos el vídeo yo este tiene cojero mal no tiene cojero mal no tiene cojero yo tengo que estar con el... jeje Z Tengo que estar en un... 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 Tengo que estar en un...